Al principio, si se lee la proposición, puede parecer que va encaminado a la lucha contra la amorosidad, a algunas de las cosas que podemos compartir. Ahora, leyéndola con un poquito más de atención, ya en la exposición de motivos, empezamos a tener alguna discrepancia y me gustaría hacer algún matiz. En primer lugar, cuando se declara que la recaudación tributaria tiene tanto que ver con todo esto y a mí me gustaría aclarar un par de cosas. Primero, recordarles que la recaudación tributaria no solo se compone de los impuestos indirectos, regresivos, los más injustos al ser pagados por todos por igual y que probablemente la recaudación tributaria sería mucho mejor en este momento si el Grupo Popular que presenta esta PNL se hubiera dedicado, con el mismo AINCO que esto, a hacer más eficientes también los impuestos directos, que son más progresivos y justos. Porque decir, además, una corrección, que los ingresos tributarios por IVA han subido de 45.485 millones en 2011 a 62.835 millones en 2018 y parece ser que apuntar que el maravilloso sistema este es el que ha hecho esa subida y no, y no. Una primera subida realizada en 2010 por el Partido Socialista, que les recuerdo a los señores del Partido Popular que recogieron firmas contra ella en aquel momento y después, curiosamente y de manera paradójica, una segunda subida del IVA realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supuso la subida mayor del IVA de la historia de este país, pues bueno, creo que esas subidas tienen más que ver que la maravillosa funcionalidad del SIL para realizar el cobro del IVA, porque, como muy bien acaba de recordar el señor de la Torre, efectivamente todo esto, el sistema de régimen de criterio de caja, es algo absolutamente minoritario en este momento, absolutamente minoritario. Menos de un 1% de los autónomos se han adscrito al mismo. Esto yo creo que es algo fundamental que no podemos perder de vista, porque si no, nada de lo demás tiene mucho sentido en esto que plantean. En primer lugar, porque además, bueno, hay una contradicción absoluta entre lo que plantean al principio y después la afirmación con respecto al SIL, porque si el SIL tiene todos estos beneficios que aquí nombran como colaterales, lo que no se entiende es que, gracias a este sistema, en vez de estas tres propuestas que no cuadran con la exposición de motivos, lo que no se esté proponiendo es una reforma completa del régimen de criterio de caja. Creemos que eso sería lo coherente, porque si esto es tan bueno y te da todas esas funcionalidades, ¿por qué no utilizarlas realmente? Y si realmente lo que queremos es ayudar a los autónomos, pues muy probablemente lo que tendríamos es que complementar esto con algunas otras cosas, como, por ejemplo, la inversión del sujeto pasivo cuando hay un determinado tiempo de impago. Eso tendría mucho más sentido que lo que están planteando. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener, por tampoco mostrarnos en contra, pero porque no entendemos con esta argumentación cómo se puede llegar a plantear estas conclusiones. Gracias. 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 Gracias.